Iniciamos nuestro recorrido mundial en Estados Unidos y con una buena noticia, pues según informaciones, Cuba fue retirada de la lista negra de países que no combaten la esclavitud moderna, con lo que el gobierno del presidente Barack Obama quedó abierto nuevamente a las críticas. Durante años, Cuba estuvo ubicada en la parte más baja del ranking, en nivel 3, entre acusaciones de que en las misiones de ese país en el extranjero hay trabajadores que laboran bajo coerción. Estos señalamientos siempre fueron rechazados por el gobierno cubano. El Departamento de Estado dio a conocer este lunes su evaluación anual de la forma en que 188 gobiernos de todo el mundo han actuado en la lucha contra el tráfico humano y otras formas de explotación laboral.